Hola que tal soy Anto y en este video voy a estar reaccionando a los trailers de Shazam y Aquaman En el marco de la San Diego Comic Con 2018 en el panel de Warner Bros Justamente salieron los trailers por fin de Shazam y Aquaman Así que ahora voy a pasar a mirarlos, probablemente me muera de la emoción porque hace bastante que los estoy esperando Así que vamos a empezar con el de Shazam En seis counties I can't take care of myself When you're 18, give these people a chance Because that's what they're giving you This is Billy Benson Make sure you make him feel at home They seem nice, but don't buy it They get real Game of Thrones around here Just mess around You look at me and you're like, why so dark? You're not able to foster kid, you've got it all You've got it all If you get up one sort of help, what would you say? What the world man, you're so normal So they can fly away from these conversation Let's hear it's fine What, you need your fake family to stand up for you? Hey O alto subte boludo noo que buena cosa i don't know your name sir shazam are you for real? it's not okay shazam noo what is happening you're the only person i know that knows anything about this cape crusader stuff okay that's crazy right what are your superpowers superpowers dude i don't even know how to beat in this thing he's just being a friend noo ah ah you okay? how are you talking? i don't think that's gonna buff out your phone's charged what the hell no 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 either no no porque no es un personaje tan conocido, pero es bastante gracioso y sus poderes son geniales. Cuando empezaron a salir los primeros detalles de la película, fotos, entrevistas y qué sé yo, dije, mmm, esto va a estar bueno, así que cambié automáticamente de opinión y ahora que veo el tráiler definitivamente le pongo todas mis fichas a esta película. Ay, bueno, ya me tranquilicé, ahora igual sé que me voy a volver a alterar porque acá tengo preparado el tráiler de Aquaman, así que vamos a ver. Ay, mi me quedará, los ojos. Los ojos. I've been looking for you. Your half-brother King Orm is about to declare war upon the surface world. The only way to stop this war is for you to take your rightful pace as King. Trust me, I'm your king. You do your best thing to when you're not thinking at all. That was the worst pep talk ever. I almost dropped it. Oh, que quilambo visual. Oh, como bacana forever. Luchando por el trono. Ay, como la mira. El pelo de ella. Oh, si huele a cómic. Clack. Más o menos, ¿eh? No me emocionó tanto que digamos como el anterior, como podrán haber visto. Lo primero que se puede ver es que claramente hay demasiados colores. Y lo bueno es que no se nota tanto el efecto de que están abajo del mar. Simplemente están. Y eso es muy bueno porque me tenía bastante preocupada. No me convence mucho el pelo de Mera. Parece bastante falso y muy rosa. Me hubiera gustado más que sea anaranjado como en el cómic. Pero de todas formas, el diseño del personaje, los trajes están excelentes. Y me muero por verlo a Jason Momoa en el traje clásico de Aquaman. Al que acá no lo muestran, así que mejor porque me voy a sorprender en el cine. Estoy casi segura de que la inspiración para esta película es el cómic Trono de Atlantis. En el cual nos muestran justamente los orígenes de Aquaman y cómo su hermano tiene el trono. Y él tiene que descender a las profundidades para reclamarlo porque es suyo. Lo que sí es una historia de la Liga de la Justicia en general. Y acá parece que la adaptaron para que solo sea la de Aquaman. Así que buenísimo eso. Estos han sido mis videos reacciones. Abajo en los comentarios quiero que me cuenten qué les parecieron los trailers a ustedes. Y cuál de las dos películas espera más. Ya saben que en la Baticajita y acá en la Batiseñal están mis redes sociales. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron porque me ayudarían muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. ¡Es excelente! ¡Me encanta!